hola mancos soy tanque y ya me veis aquí preparado para dar al ganador del sorteo del sniper striker amo eva gracias a airsoft monteguinto y nada ayer terminó el tiempo las semanitas que hemos puesto y hoy toca ver el ganador ya explicamos la forma que había para poder participar de acuerdo se han presentado 3250 en tardas totales que está genial está genial ha participado un montón de gente más casi 600 personas 500 600 suscriptores yo he probado un poquito más ya que tenemos ya hemos superado que doy las gracias los 2000 suscriptores pero bueno no va a ser ni el primer ni el último sorteo que hagamos ya os avisamos bueno para este sorteo vamos a sacar el ganador pero como dijimos aparte del glim que hicimos un pequeño directo para explicarlo tenemos también otra condición que es estar suscrito al canal de airsoft monteguinto por tanto estoy hablando con meta nosotros no podemos ver los suscriptores que tiene airsoft monteguinto pero si nosotros le pasamos al ganador ellos si pueden comprobarlo por tanto lo que vamos a hacer es lo siguiente para que salga alguien y se lleve el premio con más con 100% de posibilidades que no tengamos que repetir nada en vez de sacar un ganador voy a sacar cinco personas la primera será el ganador si esta persona no cumple las condiciones que hemos pedido que era estar suscrito aparte del glim estar suscrito al canal de airsoft monteguinto pasaremos al segundo si el segundo no lo cumple al tercero yo creo que de uno de esos cinco alguien ganará en este vídeo sólo voy a mostrar al primero lo que haré será hacer una captura de la pantalla guardaré el vídeo original con este trozo para si tengo que elegir a otra tengo que elegir al siguiente si es así al segundo que lo podáis ver sin ningún problema ni cortes ni nada así que nada esa es la forma que la hemos pensado que es lo mejor que lo podemos hacer para comprobarlo esperemos que el que salga ganador primero haya realizado todas las cosas y ya sabéis que daremos una semana daremos una semana desde el día de publicación de este vídeo para que el ganador vale nosotros le mandaremos algún mensaje o por email o por facebook porque son las dos opciones que había para poder registrarse por glim le mandaremos un mensaje para que se pongan en contacto con nosotros para que nos den los datos que necesitamos para preparar el envío y preparar la tarjeta y las tarjetas para enviarle también las tarjetas y demás para que pueda registrar la réplica en su localidad donde esté empadronado ya sabéis que es un sorteo sólo a nivel nacional y sólo en la península no podemos mandar ni a Baleares ni a Canarias lo siento mucho compañeros así que poco a poco más no me voy a liar mucho más ya sabéis cómo va esto vamos a irnos a la pestañita aquí de winner y vamos a vamos a sacar mira tenemos aquí seis acciones inválidas vale vamos a quitarlas del tirón las acciones inválidas son personas que os se han quitado por ejemplo están suscritos y se han desuscrito pues entonces es una acción inválida vale aquí pone que creo que esto se puede editar aquí un premio podemos quitar aquí vamos a ver luego ad in vale podemos poner aquí vamos a poner cinco y guardamos vale sacamos aquí los ganadores y ya tenemos aquí puestos cinco premios vale cualquier cosa de funcionamiento de glim tenemos sorteos anteriores en canal que lo explicamos en cada sorteo en cada cada vez que sacamos a un ganador os vais a esos vídeos y os enteráis de las explicaciones que damos vale no vamos a estar repitiendo una y otra vez cómo funciona el glim que sistema usa las personas que son inválidas los que no son inválidos no lo voy a explicar dos veces ya sabéis cómo funciona está en vídeos anteriores en la lista de reproducción de sorteos así que nada gente vamos a darle aquí directo draw winners 5 personas exacto no se pueden repetir vale de 590 que son posibles ganadores y vamos a darle pues bueno aquí los tenemos el primer ganador porque el resto no lo vais a ver el ganador el ganador vale el día 13 del 9 a las 23 53 y voy a ponerle donde es es de madrid españa suscribiéndose a las manquineres of y es dani guión bajo de acá guión bajo así que dani guión bajo de acá bueno dani de acá tenemos pues tu email y tus datos que están tapados porque hace tiempo ya nos comentó alguna persona que si salían los datos que que lo tapáramos porque la gente no le diera por saco y demás pues yo lo tapo y nada muchas felicidades por haber ganado el premio nos pondremos en contacto contigo en cuanto verifiquemos que has hecho todo lo que he explicado anteriormente en este vídeo y espero que disfrutes de tu striker a mueva te enviamos también al ganador del striker un parche lo dijimos en el vídeo de los parches si no lo habéis visto echarle un vistazo además es un parche exclusivo vale que sólo hay 10 así que muchas felicidades y nada bancos no desolucionéis hay un ganador y el resto sois suscriptores de asman que analizó así que nada gente nos vemos en próximos vídeos dadle a like si os gustan nuestros vídeos dejadnos en los comentarios lo que necesitéis y ya sabéis nos vemos en los campos de juego hasta luego bancos y ya sabéis y ya sabéis ya sabéis